Ok, ok, allá al otro lado vemos que está Wawa y está con una diadenita con orejitas de osito panda. Que interesante, no le preguntamos por qué nos va a mandar al carajo, pero por ahí está Wawa, no sé si lo alcanzan a ver. Le damos al licenciado aquí. Esto es rock and roll, mi arropita, rock and roll. Eso, vaya, quien dijo miedo, vaya, vaya, ya ven que puede la señora, ya ven que la hace. Va, va, aplauso a la mía Rosita. Miren que bonito baila la señora. Vien que bonito baila la señora. No, 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 no. Miren que bonito baila la señora. ¡Licenciado! 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 ¡LicRIS! las floreaditos hoy han venido de negrito señores y estoy que todavía no me muerto ¡Pura candela! ¡Pura candela! ¡Pura candela! ¡No es que no! ¡No es que no! ¡Júyale, jo! ¡Júyale! 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 Las ambirulas del maestro Tito Flores, que Dios en gloria los venga que le pasó al muchacho que le pasó que le pasó le dio una repentina hay que recogerlo venga venga amigo el paso fue no 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 fue un fue una repentina más que nos preocupó el muchacho se fue para el suelo y no sabemos por qué bueno fue un paso incorrecto que hizo y nos preocupó porque dijimos cayó con ataque también porque aquí es bueno lo importante es que está bien está bien el muchacho ya quería yo llamar a la ambulancia fíjense pero bueno menos mal que está bien está bien el joven que anda bien servido la verdad no 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, Nia Rosita! ¡Bárbara! ¡Póngale sabor, Nia Rosita! ¡Hoy que anda con ganas, la Nia Rosita! ¿Sabí usted que la Nia Rosita trabaja en las fotos flores? ¡Ahí trabaja, aunque usted no lo crea, señores! ¡Es empleada de la foto! ¡Eso, Nia Rosita! ¡Foto flores! ¡Que bueno, que bueno! ¡Que bueno, que bueno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!